No hay tristeza en el camino, aquí está tu peregrino Voy dispuesto a dar la vida por gozarme de tu amor Y no hay nada que más quiera que sortear por ti mil pruebas Por senderos de esperanza contemplar tu redención Tu voluntad es hoy en mí, yo no soy nada, yo soy en ti Me encomiendo a ti, Señor Sobre tus pasos andaré, por ti mi vida yo daré Soy por la gracia de tu amor Por senderos de esperanza yo quiero Llenar mi vida de tu amor Por senderos de esperanza yo puedo Ver tu gloria en mi Señor Por senderos de tu corazón Soy peregrino eterno de tu amor Tu bendición y tu amor me ha sanado Por senderos de esperanza yo quiero Llenar mi alma de tu amor Por senderos de esperanza yo puedo Ver tu gracia en mi Señor Por senderos de tu corazón Soy peregrino eterno en ti, Señor Tu bendición y tu amor me ha sanado Contento, Señor, contento Celebrando en ti y tu amor me ha sanado Celebrando en ti me encuentro Tu sendero de esperanza, alma y guía en mi canción Eres mi alma vida entera Eres mi alma vida entera En tu amor vivir quisiera Por senderos de esperanza voy camino hacia tu amor Tu voluntad es hoy en mí Yo no soy nada, yo soy en ti Me encomiendo a ti, Señor Sobre tus pasos andaré Por ti mi vida yo daré Soy por la gracia de tu amor Por senderos de esperanza yo quiero Llenar mi vida de tu amor Por senderos de esperanza yo puedo Ver tu gloria en mi Señor Por senderos de tu amor Por senderos de tu corazón Soy peregrino eterno en ti, Señor Tu bendición y tu amor me ha sanado Por senderos de esperanza yo quiero Llenar mi alma de tu amor Por senderos de esperanza yo puedo Ver tu gracia en mi Señor Por senderos de tu corazón Soy peregrino eterno de tu amor Tu bendición y tu amor me ha sanado Contento, señor contento Contento, señor contento Por senderos de esperanza siento Tu bendición y tu amor me ha sanado No hay tristeza en el camino Aquí está tu peregrino Voy dispuesto a dar la vida por gozarme de tu amor Y no hay nada que más quiera Y no hay nada que más quiera Que sortear por ti mil pruebas Por senderos de esperanza contemplar tu redención Tu voluntad es hoy en mí Yo no soy nada, yo soy en ti Me encomiendo a ti, Señor Sobre tus pasos andaré Por ti mi vida yo daré Soy por la gracia de tu amor Por senderos de esperanza yo quiero Llenar mi vida de tu amor Por senderos de esperanza yo puedo Ver tu gloria en mi Señor Por senderos de tu amor Por senderos de tu corazón Soy peregrino eterno de tu amor Tu bendición Y tu amor me ha sanado Por senderos de esperanza yo quiero Llenar mi alma de tu amor Por senderos de esperanza yo puedo Ver tu gracia en mi Señor Por senderos de tu corazón Soy peregrino eterno en ti, Señor Tu bendición y tu amor me ha sanado Contento, Señor, contento Celebrando en ti me encuentro Tu sendero de tu corazón Tu sendero de esperanza alma y guía en mi canción Eres mi alma vida entera En tu amor de tu amor En tu amor vivir quisiera En tu amor vivir quisiera Por senderos de esperanza voy camino hacia tu amor Tu voluntad de tu corazón Tu voluntad es hoy en mí Yo no soy nada, yo soy en ti Me encomiendo a ti, Señor Sobre tus pasos andaré Por ti mi vida yo daré Soy por la gracia de tu amor Por senderos de esperanza yo quiero Llenar mi vida de tu amor Por senderos de esperanza yo puedo Ver tu gloria en mi Señor Por senderos de tu corazón Soy peregrino eterno en ti, Señor Tu bendición y tu amor me ha sanado Por senderos de esperanza yo quiero Llenar mi alma de tu amor Por senderos de esperanza yo puedo Ver tu gracia en mi Señor Por senderos de tu corazón Soy peregrino eterno de tu amor Tu bendición y tu amor me ha sanado Contento, Señor, contento Por senderos de esperanza siento Tu bendición y tu amor me ha sanado